Diego Esparza, quien se refirió al Consejo Consultivo y es quien debe definir las políticas públicas del sector cafetalero con la finalidad de mejorar la producción, industrialización y comercialización. En estos instantes ya el legislador Mario Curicama se refiere al tema tratado en la sesión 835. Se ha caracterizado por entregar a nuestros mandantes normativas que realmente atienden los graves problemas que atraviesan nuestros productores y agricultores. Las leyes actuales respecto a la producción del café no cumplen con la expectativa de los involucrados en este sector, por lo que buscamos crear una legislación que garantice el desarrollo productivo de los mismos. Bajo este contexto, el proyecto de ley orgánica para el desarrollo sostenible del sector cafetalero busca que la política pública tenga parámetros claros y definidos en favor de los agricultores y productores. Este proyecto contiene 16 artículos, contempla temas importantes como el cuidado de los recursos naturales, valor agregado, cadena productiva, fomento productivo, uso y conservación de los recursos hídricos, así como la implementación de un sistema de trazabilidad, el cual brindará un adecuado ingreso a mercados internacionales. Esta mesa legislativa, como es habitual en el desarrollo de sus sesiones, ha recibido a los verdaderos actores quienes han sido claros con respecto a las necesidades de un sector que ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones económicas y sociales. No solo en el Ecuador, sino del mundo entero, pero también hemos escuchado con gran orgullo que los productores buscan abrirse camino, que nuestro café es reconocido en el mundo, por eso solicito, compañeros legisladores, que sus observaciones sean oportunamente presentadas ante la Comisión para que todos los sectores ciudadanía y entes rectores inmersos dentro del sector cafetalero construyamos y entreguemos una nueva ley en beneficio de los ecuatorianos. Compañeras y compañeros legisladores, el pedido del sector cafetalero es justo y necesario. En esta oportunidad aprovecho para felicitar a nuestros productores de manera especial a la familia Merino en el sector de Lugmapata de la familia Merino del Cantón Payatanga de mi provincia de Chimborazo, siendo la única plantación que ha ganado la tasa dorada en el 2017 y la tasa de excelencia en el 2022. Contamos con sus aportes, compañeras y compañeros asambleístas, y gracias a los integrantes de la comisión a la que presido y a todos los compañeros asambleístas que han hecho su intervención y han sido muy claros en apoyar este importante proyecto. Muchas gracias, señor presidente y compañeros asambleístas.